Están todos arriba del escenario, eh, para hacer un cierre espectacular con músicos que formaron parte de la banda de Gilda. Van a cantar No me arrepiento de este amor, todos juntos, con Los Gorilas. No me arrepiento de este amor, todos juntos, con Los Gorilas. No me arrepiento de este amor, todos juntos, con Los Gorilas. No me arrepiento de este amor, amor, te necesito. El aplauso, el aplauso gigante para Los Gorilas y para todos los que han homenajeado a Gilda. Voy a llamar a nuestro productor, al señor Marcelo Cerandoni, que venga porque es uno de los gestores de este homenaje a Gilda. Y también voy a hablar con el amigo Totti, eh, quien fue el compañero en vida de Gilda. Vení, Marcelo querido, cerramos acá con Totti, este homenaje no es para menos, ¿no? Exacto. No es para menos porque lo estaba recordando con el Totti. Gracias a, en su momento, no me acuerdo, el año, 93, que Gilda debuta con nosotros a un pedido de Chololaya en ese momento. Estaban en estrellas, ¿no? Estaban en estrellas, exacto. Fue la primera actuación de Gilda en televisión junto con nosotros. Por eso es este reconocimiento, por el don de bien, el don de amor que ella desplegaba, no solamente con los abuelos, sino con los chicos, ¿es verdad? Así es. Porque su vocación era maestra jardinera. Maestra jardinera y un amor, como decías, muy especial por la gente grande. Una preocupación muy grande que ella tenía. Eso es el homenaje que nosotros en este momento queremos brindarle a ella, ¿no es cierto? Y la última actuación, vos me decías, Gilda, la hizo ahí, ¿no? En el canal y después partió para un recital. ¿Cómo es la historia? A las 3 de la tarde del 7 de septiembre. Gilda estuvo en sábados musicales que salía en ese momento por estrellas. Y a las 11 yo me entero por un periodista de Entre Ríos, del fatal accidente que había tenido ella, junto con toda su banda y su familia, ¿no? Porque ella después del programa fue a buscar a la mamá y a sus hijos para ir a sus recitales. Una gran persona, ¿no, Toti? Sí, no, no hay palabras. No hay palabras. Bueno, cerramos este homenaje, ¿qué te parece? Con la canción más escuchada, más bailada, ¿no? No me arrepiento de este amor. No me arrepiento de este amor. Para Gilda. Vamos, Marce. Para Gilda es eso. Y que Dios la tenga en el cielo y que ayude desde ahí a todo lo que se merece. Gracias y que Dios la bendiga. Muy bien, cantamos todos. Suenan los gorilas. No me arrepiento de este amor en este homenaje a Gilda de siempre sábado. Bien, arriba, dale, arriba, arriba, dale. No me arrepiento de este amor porque me cuesta el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Quiero arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va, que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada del amor. Y entre un té que no te quiero, vamos remontando el cielo. Y no quiero arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Quiero arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada del amor. Y entre un té que no te quiero, vamos remontando el cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Quiero arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Exclusivo. Buen cantivo.